Por la lección La viejana montaña, va cabalgando un jinete, juega solito en el mundo, evadecciando la muerte. Lleva en su pecho una herida, va con su alma destrozada, quisiera perder la vida y reunirse. Con su amada la quería más que a su vida y la perdió para siempre, por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. Música Con su guitarra cantando, se pasa noche, se entera, hombre y guitarra llorando a la luz de las estrellas. Música Después se pierde en la noche, y aunque la noche es muy bella, él va pidiéndole a Dios que se lo... Música Lleva con ella, la quería más que a su vida, y la perdió para siempre, por eso lleva una herida, por eso busca... Busca la muerte Música 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 Música